El seminario IDEAS 2013 ya está en marcha, el próximo 2 de mayo, en los salones de eventos de Jerárquico Salud. Por eso hemos convocado aquí a Federico Ebera, muchas gracias por recibirnos, a administrar en épocas de crisis, afrontar las crisis, cuántas experiencias aquí como director general de Milcao Sociedad Anónima, Federico, has pasado por muchas de estas etapas que hoy te determina una vasta experiencia que pretendemos que la podamos compartir en un mensaje con todos los empresarios. Efectivamente, yo en principio les agradezco a Bustamante y a Human Touch que me hayan convocado, la verdad es que es un orgullo para mí y la idea es que, bueno, los hechos han hecho, la vida me ha puesto en este lugar y me ha permitido compartir distintas realidades y convivir con distintos escenarios en los últimos años. Y de todos ellos uno ha ido extrayendo alguna experiencia y algún dato de la realidad que pueda ser valioso compartir con colegas empresarios. Y de hecho hace algo más de dos años que esta empresa ha sido adquirida por un grupo francés y también esta realidad está marcando algunas cuestiones que vale la pena compartir con los empresarios de Santa Fe y su región. ¿En qué podemos sintetizar en los tiempos televisivos estas etapas? De una cooperativa, hacerse grande, luego fusionarse con parte de una empresa privada, luego esa cooperativa, venderse a esta empresa que diría de gran jerarquía, como es Von Grein, de origen francés, y que los franceses ya seguramente vienen también con su experiencia y su paso de momentos de crisis, también, ¿por qué no?, a nivel mundial o su presencia en demás países. Pero desde la Argentina, ¿cómo te tocó así sintéticamente un mensaje para los jóvenes? También que de pronto hoy están viviendo una etapa diferente y no están tan preparados como los que ya pasamos algunas crisis y debemos transmitirle la experiencia de los que más saben. Sí, yo en esto digo, yo he tenido la fortuna de vivir, la fortuna en términos de formación, de vivir todos estos cambios y de una pequeña compañía regional a una asociación con una multinacional y finalmente la transferencia para que el control accionario total sea de una empresa de esta envergadura, una empresa que factura más de 5 mil millones de dólares y que tiene presencia en casi 30 países. Bueno, yo digo, esto es lo más parecido que uno pueda imaginar con una montaña rusa, donde uno sube, baja, entra en el túnel, sale de nuevo, aparece, se sumerge. Bueno, esto es lo que he vivido en los últimos años y de algún modo eso me parece que por allí compartirlo con otros y tratar de incluso hacer la autocrítica de aquellas cosas que hicimos mal y resaltar aquellas que finalmente fueron algunos éxitos es interesante y puede contribuir a ayudar a una visión más completa de nuestros días y de esta realidad tan compleja como la que vivimos hoy. ¡Gracias!